Salimos con la intención de un bailón con él A beneficio de un reloj que se halla en el cachubal En bebó todo y cruzado al surto de Chorealú Al bufé por la bebida, fui yo tío y el peludo Que ya estaba medio muro de la curva que tenía Pero hoy encontré una cría, chupando quedaba junto Estaba el quindadero a punto, gatillo cortado por acá Y el zorbo tenía una tranca que de verlo daba su tú El ambiente de minas estaba en la desdieta Con la flaca paigleta, la vaca brava y la china Pichuta, la cordera, la mechera encarnación La gorda, el corralón, salita de acortar La brela, el puñalada, la parla del cachubal Era un ambiente bastante, bastante sonreír Era un ambiente bastante, bastante sonreír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!